chavales que pasa otra vez aquí estamos con un gameplay de multiverso y como dije en el anterior vídeo de shaggy que lo tenéis en mi canal esta vez vamos a jugar con fin el humano así que antes de nada como siempre esa suscripción ese me gusta y rápido al vídeo pero le vamos a dar ayuda vamos a hacer un uno contra uno confirmamos y vamos a ir con fin al menú que lo tenemos a nivel 6 las habilidades que le tengo puestas por esta porque no tengo otras a nivel 6 no es que tengamos muchas habilidades sólo dos así que vamos a buscar partida a ver si no encuentra pronto a ver quién no encuentra no quiero vicios de la vida asqueroso yo quiero personas normales y bueno vamos al libro hay otra partida con una harley queen a nivel 5 bueno no es como los gameplays de del otro que me tocó un univer 15 de del año del shaggy del super shaggy esperemos a ver que esta harley queen no me destroce el ano mucho lo bueno lo bueno de fin el humano es la tienda que tiene la tienda que tiene que si compran mejoras y como la tienda es muy muy importante eso es algo que hay que tener muy claro así que vamos al lío venga que te vamos a dar para el pelo y bajamos la moneda no chuparla lo bueno de fin es que tiene un alcance que te cagas con la espada y me cago con dios hay me comió eso no au la polla tío vale 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 la hemos enganchado la hemos enganchado y ahhh mierda pagamos la moneda coño que no la engancho tío ahora vale hija de puta hija de puta no joder que pesada eres tío a tomar por culo a tomar por culo no 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 ay uy no me gusta este mapa tío es muy fácil salirse por arriba no voy a pasar por ahí tío que pesada eres tío eres una pesada ahhh me haría falta comprar en la tienda de armadura mierda he comprado lo que no era ahhh he comprado lo que no era Dale, ya he comprado la armadura Dale Ah, tío, es que te salen muy fácil por arriba Vale, que enchufe Venga, que, que Vale, boom Venga ¿Querés choque a esos cinco? ¡Choque a esos cinco, perra! Ah, chócala, chócala, chócala No, 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 hermano ¿Tú qué eres, Pepe? Uy ¡Choque a esos cinco! ¡Uff! ¡Qué pesadilla! ¡Ya! ¡No! ¡Chócala! ¡Toma! ¡A mearte! Puta Odio a la Harley Quinn Y las bombitas Me ponen muy negro, tío Es que no podéis por el mapa por ningún lado ¿Quiere la revancha? ¡Ya, púi! Sí, quiere la revancha Quiere, quiere, quiere más mandanga Pues vamos a darle más mandanga a la Harley Quinn Con el fin alimento A ver si por lo menos todavía me tira una vez Ahora es cuando me tira Me gana Y me tengo que callar la boca ¡Empieza el combate, Paco! ¿Toma? B queue ¡Segvos, angpodiva! ¡En los quem me inges! ¿Que, que, 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 que... ¡No, esto, esto, esto es genial! ¡Segvos! ¡No! ¡No! Ah, casi te pillo, como te hubiera pillado Esto puede Y asco la bombita Eh, que dices, como que no le doy Venga, venga, vale Bombita, bomb, bomb Te dejen las bombitas Vale Uy Venga, ya la he rozado A chuparla Vale ¿Quieres chocar los cinco? ¡Chocar los cinco! ¿Qué ha pasado? Ah, eh, eh, pom, 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 la vi Es que, ah, 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 ah No Armadurita Que no quiero que me tire ni una vez No, no Que no No Ah, hija de puta Es así buena Que no juego No Vale Vamos a monea, vamos a monea Vamos a monea Vale Chúpala Hora de aventura Ya llegó No sé si era así, hermano Muy mal entonado Dos perfect Y creo que voy a echarme otra más ¿O no? Venga, sí, otra más Otra más Que me toque otro Otro, a ver si me toca más bueno Escogemos a fin El human Que está muy chitado Este personaje De vida De vida de la buena Que está muy chitado O sea, no tiene sentido Lo que Lo que pega La distancia Las habilidades Está muy guapa Aunque Es lo que supongo yo también Que Estará chitado Pues Si lo sabes O sea Sabes que yo tampoco Que lo sepa usar aquí Es perfectísimo Oye Ya en contrapartida Lo que sí es que Es lo de la espada El alcance que tiene Lo de la espada No tiene sentido Y pega muchísimo Un Bugs Bunny Creo que es la primera vez Que me enfrento Con un Bugs Bunny Nivel 9 Tiene cosita Tengamos cuidado Tengamos cuidado Mi Jorzer Está preparatísimo Venga Cojones Toma la primera En la cara Boom ¿Qué? ¿Qué? No ¿Cómo? Eh Eh Vale Venga Vale Vale Vamos La moneda La moneda La moneda Es importante Porque hay un puto Arroba Tío Me está rayando Que yo no he visto A Bugs Bunny Ni sé cómo va Chuparla tío Vale Uff Buah Es que el alcance Eso Eso es Una La incociación Quita 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 No Eso no lo quería Hacer Mierda F*** F*** Deja La Tarta Venga Va 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 Uff Es que ese ataque Está también Muy chetado Ah Chuparla ¿Quieres chocar los 5 bro? Chuparla Uy Uy Denga Denga No 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 Ay da F*** Ya F*** ¿Por favor ¿Por favor Quiero ¿Por favor Quiero 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 Me la está poniendo chunga ahora No sé por qué Me está chupando Vamos coño Ahora de aventura ya llegó Cago en Dios Qué pesado Este que irá arriba O no Es mi pregunta Pues claro que sí Pues claro que sí Que revancha Que quiere revancha Está todo cabreado el papá Lejimos rápido Y vamos a patear el culete con fin en humano Cae de nuevo viejo Te voy a meter una pata en el culo Preparadísimo bro Bueno a ver si conseguimos hacer otro perfecto A ver Muchos más bro de pequeñico Eh Eh Qué pasa Que no Tontito 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 Eh No 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 Tontito No 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 Tontito Eh Que pesado Que pesado Dón Tontito Tontito Em Tontito ¡Prrr! ¡Prrr! No Hijo de puta ¡Aaah! ¡No, no! ¿Cómo? Me estoy picando con el puto BAN-BANY ¡Ah! ¡Coño! ¡Vamos a ponernos en serio! ¡Woohoo! ¡No! Eh... Lo veo muy chungo, eh Hermano, 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 hermano ¡Coño! ¡Vamos! Todavía se puede ¡Ah! ¡Woohoo! Me ha ganado Esta vez Me ha hecho cositas Me ha hecho cositas Venga Quien gana es el más puto Quien gane es el más puto ¡Echo a tu personaje! ¡Sí, hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Me toca mucho que te tira Mmm... Mucha tarta Mucho... Te tira mucho de todo Es muy pesado Hay que... Hay que ponerse a pegarle como un loco Tirarlo de primera Sin que nos quite mucha vida También lo de la caja fuerte Ocupa Mmm... Mucho Así que a ver ¿Qué pasa, Pax Bunny? You don't even know what to do With these bun-kicking moves What? Se mete ¡Hijo de puta, hijo de...! Me quedo un segundo ahí parado Eso no me gusta nada, tío No me ha dejado comprar No me ha dejado comprar No me ha dejado comprar Me está reventando, tú Me cago en la puta ¡Qué pesado! Es que te tira de todo, tío Joder Que mientras te tira una cosa ¡Buah! ¿Quieres pararte? ¡Estáte quieto! ¡Ay! ¿Cómo que no le he dao? ¡Bero! 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 ¿Cómo ha partido la cara el Vax Bunny al final? ¡Tócate a los huevos! Pero bueno, chavales Como en todo en la vida Como en todos los juegos No siempre se puede ganar Obviamente Me ha partido la cara ese chaval Era muy bueno con Vax Bunny Y, pues bueno Nosotros hemos tenido también Nuestras buenas victorias Aunque le hemos ganado a Vax Bunny También la primera vez Y la segunda parece que se han cabronado Pero bueno Espero que os guste Intentaré subir algún que otro personaje más Subiéndolo de nivel Desbloqueándolo Y aprendiendo a usarlo Para traerlo al canal Así que Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós